Que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes queridos hermanos y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy jueves de la décimo séptima semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de los santos Marta, María y Lázaro, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo del 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en cáncer. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que esté vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora celebrando a estos hermanos. Festividad que antiguamente solo tocaba como punto de referencia a Marta, pero a través de una carta de la Congregación para el Culto Divino, dada el 26 de enero de este año 2021, el Papa Francisco ha decidido que se celebre la fiesta en conjunto de esos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y esto no es simplemente algo estético, sino que se oculta detrás de todo esto, precisamente una actitud aparte de estos hermanos. Recordemos qué significaba para estos hermanos la presencia de Jesús y recordemos también qué significaban para Jesús la presencia de estos tres hermanos. Como lo vemos ahora para Marta, para María y para Lázaro, así como también para Jesús, se representaban como una amistad, pero no una amistad como la entendemos ahora en este mundo, en donde la amistad, al igual que el amor, es un concepto que ahora se da fácilmente y es un concepto que ha perdido su valor. La amistad, en su tronco más íntimo de significado, es aquella persona a la cual podemos confiar inclusive en nuestra propia vida. Es aquella persona a la cual nos une un lazo de fraternidad estrecho, capaz de poder compartir las alegrías y los dolores, los sufrimientos y las alegrías y todo eso. Pues bien, este tipo de amistad es la que se veía en la relación entre estos hermanos y Jesús, a tal punto que Jesús sabía que en Betania tenía una casa en donde descansar. Y pongámonos a pensar un poco en eso, ya que recordemos que las tierras en donde Jesús desarrolló parte de su vida, son tierras a veces un tanto áridas, pero encontramos dentro de todo ese terreno, ese oasis que representaba para Jesús la relación entre Marta, María y Lázaro. Y eso es para nosotros un ejemplo de cómo también nosotros nos debemos de acercar a Jesús en una relación de amistad, en una relación de amor puro, fraterno, en donde nosotros podamos estar al encuentro con Jesús, darle un espacio en nuestra vida. De la misma manera como estos hermanos le dieron un espacio a Jesús en su hogar, en un espacio tan íntimo, capaz de escucharle como lo hacía María, capaz de servir al Señor como lo hacía Marta y capaz de dejarnos tocar por la vida del Señor como lo hizo Lázaro. Estas y cada una de estas actitudes de estos hermanos deben de ser para nosotros una brújula, un ejemplo, un modelo de cómo nos debemos acercar cada vez más al Señor para tener ese encuentro de corazón abierto con nuestro Redentor.